De Gastón Gavílico, desde Córdoba, Capital. Bueno, vos sos de Talleres, de la T, ¿no? Sí, 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 de la T. De la T y de River. De la T y de River, sí, sí. De todos modos, bueno, siempre apoyando ahí al fútbol de Córdoba para que Belgrano vuelva y, bueno, para que la instituto también disputan en la Primera División, ¿no? Claro, y aparte está bueno, ¿viste? Porque está bueno que los dos estén en Primero para los Clásicos, ¿no? Porque es cierto, ¿o no? Totalmente, sí, totalmente. Totalmente, tuvimos la posibilidad de vivir dos Clásicos en Primera estos últimos tiempos entre Talleres y Belgrano. Y la verdad que, bueno, la ciudad se paró como siempre. Obviamente que también los partidos entre Talleres y Instituto, los partidos entre Belgrano y Instituto, ¿no? También son clásicos. Ni hablar, sí, ni hablar. Por eso está bueno a veces que estén en la misma división, ¿no? Para que puedan compartir el folclore del fútbol con los hinchas. Claro, claro, totalmente. Sí, sí, tenemos equipo en Santa Fe, tenemos equipo en Rosario, podríamos tener también en Córdoba. En Córdoba, en Córdoba. Bueno, vamos a ver cómo viene el Pirata Cordobés también. A ver si suma. Bueno, a pesar de la pandemia, todos sabemos que el fútbol está parado, pero hoy arranca un lindo momento para la gente que nos gusta también el fútbol, la Copa Libertadores, nada más ni nada menos, donde juega el River ahí de Gastón Gaviglio, por ejemplo, ¿no? Juega Boquita, juega Racing. Contanos un poquito. Todos los equipos argentinos, recordemos que, bueno, por pedido de la AFA se buscó que sea el mismo día, así que tenemos un jueves cargado de Copa Libertadores donde tendremos siete partidos y van a estar jugando cinco equipos argentinos, ¿no? Todo comenzará a las 17 horas con Racing, ¿sí? El equipo de Avellaneda va a estar enfrentando, bueno, en Avellaneda, en el cilindro. La verdad que estamos desacostumbrados, vamos a estar desacostumbrados a verlo sin público, ¿no? La verdad que esto se va a ver, digamos, se está viendo en estos partidos. Va a enfrentarse a un equipo histórico como es Nacional de Montevideo, ¿no? El equipo de la Academia, bueno, tiene, se han presentado algunas bajas en estas últimas horas, por, bueno, por la confirmación de Matías Aracho que, bueno, tiene coronavirus y las lesiones de Marcelo Díaz y de Nery Domínguez, ¿no? Un equipo de la Academia que, bueno, viene diezmado y donde también recordemos que se cambió la terna de árbitro. Claro, claro, porque eso te iba a contar, porque la terna de árbitro, contanos vos, Gastón, pero hubo coronavirus por ahí, pasó el coronavirus. Hubo coronavirus por ahí, sí, sí, el árbitro brasileño que iba a, bueno, dirigir este partido tiene coronavirus, así que, bueno, va a estar dirigido por el chileno Cristian Garay, ¿no? Claro, cambio de último momento. Cambio de último momento. Bueno, tenemos el once que se perfila de Racing, bueno, en el Arco Arias, Walter Montoya, un gran refuerzo para la Academia, Mauricio Martínez, Leonardo Sigali y el chileno Eugenio Mena. En el medio campo tenemos a Leonel Miranda, bueno, tenemos también a Héctor Fertoli, tenemos a Matías Roja, el paraguayo que, bueno, la verdad que ha jugado muy bien en defensa. Bueno, después hay un par de dudas en el equipo de la Academia, ¿no? De Racing, sí. Bueno, y bueno, Lisandro López, adelante, junto con Reniero. La duda también, bueno, es que se puede incluir también al joven Benjamin Garre, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo se da el partido de la Academia y, bueno, a ver si logra una victoria en el cilindro, ¿no? Recordemos que viene el líder en los dos equipos con seis puntos, junto con Nacional y Racing. Perfecto, perfecto, un buen partidazo, va a ser partidazo para arrancar esta fecha de Copa Libertadores en este juego con cinco partidos, cinco equipos argentinos que juegan. Bueno, y en el segundo horario tenemos dos partidos a las 19, ¿no? A las 19 horas, recordemos, este primer partido va por Fox Sports, el que lo quiero observar. Bien, buenísimo. A las 19 horas tendremos, bueno, a Defensa y Justicia, que se va a estar enfrentando a Delfín de Ecuador, un equipo de Crespo que, bueno, que tiene, que la verdad que está esperando, bueno, tener su mejor versión en la Copa Libertadores. Bueno, recordemos que este equipo llega casi sin, no llega diezmado, digamos, como el resto de los equipos argentinos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo se da este partido contra el equipo ecuatoriano a partir de las 19 horas por ESPN en este caso. Y a la misma hora va a estar jugando el equipo El Millonario, hasta cuando River enfrentándose al San Pablo en el mítico Murumbí, ¿no? Y el equipo Delfín, volvamos un poquito al partido anterior, Delfín es un equipo que nunca se ve escuchado. Mucha gente por ahí no lo conocía, inclusive que era de Ecuador, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Son equipos que no tienen historial de Copa Libertadores, como si lo tiene a lo mejor la Liga de Quito, Barcelona, Guadalquil, ¿no? Melec, que son equipos que han sido, que son más nombrados, digamos, ¿no? Claro, y casualmente con Defensa y Justicia, que también es otro de los equipos que menos ha participado en las copas, digamos, continentales, ¿no? Completamente, la verdad que si uno mira ese partido, diría, hasta hace unos años no imaginaba que iba a ser un partido de Copa Libertadores, ¿no? Claro, equipo de Florencio Varela, el Halcón, ¿no? Que es un equipo que la verdad que ha dado últimos, en los últimos campeonatos fue sorpresa, ha sorprendido a más de uno. El Halcón de Varela que podría haber salido campeón, y que, bueno, que en el último trecho del torneo, bueno, se le complicó, el campeonato que ganó Racing, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, y el plato fuerte de River, que es uno de los partidos muy importantes también del día de hoy, y que juega con otro equipazo, con San Pablo, nada más ni nada menos. Con San Pablo, sí, sí, sí. La verdad que va a ser un partido difícil para el millonario. Recordemos que el equipo brasileño lleva tiempo compitiendo, ¿no? Ya está jugando la fecha del Brasileirao. Claro. Y, bueno, también jugó el estadual. Recordemos que en Brasil tienen dos torneos, regional y el nacional. Así que jugó el torneo paulista y el Brasileirao. Y, bueno, viene con la baja de Dani Alves, que no va a estar jugando, pero sí lo va a hacer el goleador que tiene el equipo, ¿no? La verdad que es un partido bastante duro para River, que presenta, por su parte, al equipo en cierta forma ideal. Se había pensado en una línea de tres, de tres centrales. Pero, bueno, la verdad que el muñeco se decidió por un 4-4-2, ¿no? Perfecto, perfecto. O sea que River va a estar completo, en definitiva. Sí, River va a estar completo. Había una duda entre el Paraguayo Rojas y Pinola, ¿no? Que venía jugando, recordemos, el Paraguayo Rojas en estos últimos tiempos. Así que, bueno, vamos a tener a Armani, vamos a tener a Montiel, Martínez Cuarte Rojas y Arangileri, que va a estar jugando en el lugar de casco, que fue afectado por coronavirus, ¿no? Claro, claro. En el medio campo va a estar jugando Enzo Pérez, va a estar jugando en Julián Álvarez, el cordobés de Calcin, este pibe que viene disputando partidos importantes, como las dos finales de Libertadores, o sea que ya tiene experiencia. Claro. Fernández, de la Cruz, y bueno, adelante de Suárez, Matías Suárez y Borre. Partidazo, partidazo contra San Pablo, nada más ni nada menos. En un anario central para la gente, recordamos, 19 horas. ¿Lo transmite qué canal en este caso, compañero? Ah, lo transmite ESPN2, sí, porque por ESPN va a estar transmitiendo lo que es el partido de defensa y justicia. Así que por ESPN va a tener el defensa y justicia del fin, ESPN2, River y San Pablo. Así que vamos a poder hacer zapping entre los dos equipos. Vamos a poder hacer zapping, en mi caso, bueno, vamos a estar obviamente siguiendo la alternativa del partido de defensa, pero prendidos también con el millonario, ¿no? Claro, ni hablar. Ni hablar, ni hablar, sí, sí, me imagino. Me imagino, aparte, en tu caso, que sos de River. Imagínate. Claro, 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 claro. Imagínate. Bueno, y después nos queda Boquita, se viene Boquita a las nueve. Se viene Boca a las nueve, que va a estar jugando un partido, la verdad que dio mucho que hablar, ¿no? En Paraguay, al principio, bueno, el equipo paraguayo incluso habla de que pueden intentar pedir los puntos, al principio se pedía a la autoridad de Paraguay de que no deje de entrar a los jugadores que habían tenido COVID. La verdad es una situación bastante tensa. Rarísimo. Aparte rara, porque en una burbuja, acá no puede ser que se hayan contagiado 22 jugadores, ¿no? Con burbuja incluida. Es rarísimo. Totalmente. Sí, sí. Recordemos que a Meal, el presidente, estaba, digamos, no descartaba que pudiera haber habido una filtración, digamos, a una persona que había ingresado. Pero bueno, lo que se intentó siempre es preservar la burbuja. Claro. 22 jugadores, entre los cuales va a estar, obviamente, van a estar, se quedaron en Buenos Aires, se quedaron rusos por cuestiones de que es paciente de riesgo y demás. Claro, claro. Además de García y Rossi, los dos arqueros suplentes, y Lisandro López, el defensor, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo... Tenemos... Yo creo que, yo obviamente creo que si van a pedir los puntos o algo, va a ser después de que termine el partido. Si pierde libertad, acordate que van a ir por los puntos. No, ahora si gana libertad, si gana libertad, está todo bien, listo. Les ganamos con coronavirus y todo. Te van a decir los paraguayos. Sí, sí, es así. Encima lo tenía Ramón Díaz enfrente, así que imaginate. Sí, Ramón Díaz enfrente, y bueno, libertad, recordemos que tiene entre sus filas a Tacuara Cardoso, un delantero conocido. Ah, mirá, claro. Tacuara. Sí, 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 tiene un goleador de raza como es Tacuara Cardoso. Boca, que el equipo probable es Andrade en el arco, Jara, Zambrano, Izquierdos y más, la defensa, Salvio, Campuzano, Capaldo y Paul Fernández, este ex Godoy Cruz, que era de las filas de Boca. Claro. Y adelante Tevez y Franco Solda, ese es el equipo que se perfila para enfrentar a Libertad, ¿no? Esta noche, esta noche para un partidazo, partidazo también. ¿Qué recordamos? Viste que los hinchas de River, en el momento que jueguen River, serán de River, pero en el momento que juegue Boca, serán de Libertad. Y los de River serán de San Pablo, en el primero, así que bueno, ¿viste cómo es esto? Claro, sí, es así, es el fútbol clásico, ¿no? Imagino que usted... No, amigo Racing, ¿viste? Marce se ponga la camiseta de Nacional hoy, ¿no? Uruguayo, más que nunca, no, mentira. No, no, pero sí, sí, sí. Iremos con el equipo que alguna vez lo dirigió el Muñeco, ¿viste? El Muñeco, ¿te acordás? Claro, sí, sí. Claro, el Muñeco Gallardo, digamos. El Muñeco Gallardo, de hecho, tiene compañeros o jugadores que han quedado de ese plantel. Es un equipo que viene ganando nueve partidos al hilo nacional, así que vamos a ver qué pasa hoy. Partidazo, partidazo. No va a ser ningún... Creo que ningún partido va a ser fácil, ¿eh? Porque está, ¿viste? La Copa Libertadores ya de por sí ya es un partido que se juega, cada partido se juega una final, pero se ha dado, casualmente, en este inicio nuevamente, también de muy buenos partidos, muy buenos partidos, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Y, bueno, después tenemos también a las once los pinchos de Tigre, ¿no? Que van a estar viendo a su equipo, el equipo de Borosito, que, bueno, que busca, nada, más que nada, afianzarse en la Copa y competir en lo que le resta de los partidos, ¿no? Va a estar jugando de las 23 horas, ¿no? Totalmente. El jefe de Sergio... El equipo de Sergio Massa, el matador. El matador de victoria, sí, sí. Exactamente. Bueno, va a estar jugando ante... Este sí es un equipo histórico, ¿no? Guaraní de Asunción, ¿no? Claro, Paraguay. Sí, sí, sí. Y partidazo también. Otro partido, otro partido que también... ¿Juegan en la Cacha del Tigre este, ¿no? O no? O en... Claro. O allá. Van a jugar en Asunción. Ah, en Asunción, perdón. En Asunción. Ah, ahí está. En Asunción. Y bueno, Tigre va a contar con todos sus titulares. Va a jugar, por ejemplo, Juan Ignacio Cavalaro. Había una sola duda entre Díaz o Mañi, digamos, quién lo va a acompañar a Cavalaro en la delantera, ¿no? Gran delantero, Cavalaro. Recordamos que jugó en Colón, por ejemplo. En Estudiantes. En Estudiantes, claro, también. Gran jugador. Sí, un buen delantero que también se desempeñó en el fútbol ecuatoriano. Y bueno, que al principio parecía que, digamos, pintaba como más, una carrera más promisoria quizás. No es que tenga una mala carrera el delantero, ¿no? Pero bueno, siempre le ha costado un poco en algunos equipos. En Estudiantes tuvo su mejor versión para mí y en Colón también en la primera parte, ¿no? Sí, viste que los jugadores tienen alguna etapa que se destaca en algún equipo y después, bueno, tienen suertes medios dispares, ¿viste? En definitiva, porque por ahí tienen muy buenas, muy buenas, como por ahí se caen. Me fuese un momento y después se terminó todo, ¿no? Totalmente, sí. Además, por ahí no se aprovechan los momentos en venta, por ahí hay equipos que sean vidrieras y demás. Entonces, por ahí son jugadores que después terminan, bueno, penando, digamos, entre distintos clubes y, bueno, yéndose, por ejemplo, al fútbol ecuatoriano, que son competiciones que no son, digamos, son buenas, pero si se quiere son inferiores a lo que es el fútbol. En fin, no. Claro, son ligas, claro, y ligas inferiores en relación a lo que es los más importantes, como la Liga Brasileña, bueno, colombiana, argentina, ¿no? Totalmente. Ligas mucho más importantes. Bueno, compañero, no sé si te queda algún detallecito más, pero bueno, yo creo que la Copa Libertadores ese es lo más importante que tenemos para hoy. Y se viene para el fin de semana, también va a haber cosas lindas, también. Va a haber cosas lindas. Bueno, hoy, para la gente que le gusta el tenis, tenemos, durante todo el día se va a estar jugando el ATP de Roma, el Masters de Roma, que marca la vuelta de Rafael Nadal, que ganó con paliza, de la vuelta al circuito, y de Novak Djokovic, que volvió, recordemos, después del incidente que tuvo en US Open, donde fue suspendido por pegarle un pelotazo a una jueza, claro. Claro, sí, sí, pobre jueza, ¿no? No sé la velocidad que dio esa pelota, pero bravísimo. No, y él reconoció que, bueno, que fue una lección de vida y que busca retomar el circuito. Esta mañana ganó Diego Schoarman, derrotó al australiano Milman, así que, bueno, va a estar jugando en los octavos de final, va a esperar al rival entre Jurkas, un tenista polaco, y Rublev, el ruso, que es 12 del mundo. Así que vamos a ver qué pasa con el Peke Schoarman. Perdió Federico Coria, así que, bueno, nuestras penas están depositadas en el Peke Schoarman y en los demás tenistas que van a estar debutando en este ATP, ¿no? Además tenemos lo que es, bueno, la NBA. Recordemos que ya están definidas las finales de conferencia. El Miami Heat, el histórico Miami Heat, va a estar disputando la final de conferencia a partir de las 20, enfrentando a Boston Celtics, otro equipo histórico de la NBA. Ya lo derrotó en el primer partido, después de dos tiempos extras, así que tuvimos un partido vibrante en el partido número uno. Y mañana van a estar jugando la otra final de conferencia, los Ángeles Lakers, de LeBron James, enfrentándose a Denver Nuggets. Así que ya se está definiendo también el básquetbol. Claro, claro, bien, 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 bien. Así que, y bueno, contame por Córdoba. ¿Hay algún deporte en la ciudad capital de Córdoba? ¿Hay algún deporte que se esté utilizando, que se esté haciendo que se oye tenis, alguna cosa? Bueno, el tenis ya estaba habilitado desde antes, al igual que lo que es la práctica deportiva de pádel, por ejemplo. Sí. Que, bueno, para todas las personas que les gusta, digamos, el pádel, que en su momento estaba de moda, ¿se acuerda que todo el mundo por ahí jugaba el pádel? Son deportes que se permite la práctica, pero bueno, el pádel hasta una hora y el tenis hasta dos horas en cancha, así que es lo que es el alquiler de las canchas y demás. Claro. A nivel rugby y esas cosas, bueno, por ahí el protocolo es un poco más serio, más específico, porque son deportes de contacto, se está entrenando, pero los clubes como la Tablada, como el Tala, que es un club histórico acá de Córdoba, Córdoba Athletic, Córdoba Rugby, recordemos que Córdoba tiene un historial de rugby bastante importante también a nivel país, ¿no? Claro, sí, sí. Así que, bueno, se está también entrenando, pero sin realizar, digamos, partidos, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, al automovilismo, ¿hay algo en Córdoba, algo de rally, algún movimiento o está todo parado? Está parado, digamos, el rally argentino. Se habló en un momento de la vuelta, el rally argentino, recordemos que es, bueno, tiene una fecha en Córdoba, y lo que es el rally también provincial, que se iba a estar realizando por detrás de la sierra. Recordemos que Córdoba tiene también caminos importantes para lo que es la práctica del rally, pero bueno, está un poco parado. Recordemos que tampoco se realizó el rally mundial este año en Argentina, así que, bueno, a nivel, a lo que nos gusta el automovilismo en tierra, el automovilismo, bueno, en este caso el rally, la modalidad rally, no la tuvimos este año. Lo que sí, bueno, se está esperando obviamente el TC, el turismo carretera, a ver si tiene alguna fecha confirmada por acá, ¿no? Recordemos que la fecha siguiente es en Galvez, en el automovilismo de Galvez. En Capital, en Buenos Aires. En Capital, sí, sí. Sí, buenísimo, sí. Pero linda carrera en San Nicolás que hubo el fin de semana. Y bueno, y ojalá, ojalá, si se haga algo por Córdoba, ¿no? Seguramente vamos a ver porque quedan varias todavía. Tenemos un autódromo importantísimo como es el Cabalen, ¿no? Acá en las afueras de Córdoba, por cerca de Altagracia, en el Oscar Cabalen. Así que, bueno, yo en mi caso, bueno, tuve mis... Pude también disfrutar carreras en este autódromo tan importante. Así que, bueno, esperemos que se pueda confirmar una fecha por estos lados, ¿no? Buenísimo. ¿Te ha tocado subirte en algún auto de carrera de acompañante o de alguna forma, no? Bueno, tuve... Siempre... A mí me gustó. Siempre fui medio cholulo, como quien dice. A mí me gustó. Claro, sí, hace más o menos 10 años Tuve la posibilidad de ir a una carrera de TC y, bueno, de subirme al auto de Norberto Fontana, un piloto histórico. Sí, sí, sí. Sí, uno de los tantos pilotos de Arrecife, ¿no? Totalmente, sí. Arrecife que siempre ha tenido grandes, grandes protagonistas, ¿no? Y que también tuvo la victoria de Valentina Aguirre. Claro, claro, este fin de semana. Este fin de semana. Así que sigue, digamos, lo que es la racha de... Bueno, es demostrando a Arrecife que tiene grandes corredores, ¿no? Así que tuve la posibilidad, bueno, de conocer el auto por dentro, de subirme y de, bueno, disfrutar un ratito ahí en el auto de Fontana. Qué bueno. Lo estuviste palpando, digamos, ahí en vivo y en directo. Totalmente, totalmente. Sí, sí, así que me saqué también un par de fotos. Bueno, tuve esa posibilidad y con otros pilotos también compañeros de la escudería de Fontana, ¿no? De Fontana, qué bueno, qué bueno. Bueno, como siempre, Gastón, un gustazo. Bueno, tu deporte está parado por ahora también, ¿no? Todavía no hay ningún protocolo. Solamente se está entrenando. A partir de la semana que viene, bueno, comenzaremos a entrenar. Ya lo haremos en el Mario Kempes, que es el estadio de acá de Córdoba. Así que, bueno, comenzaremos la práctica deportiva siempre con entrenamiento, digamos, con pelota, pero sin contacto. Así que, bueno, el deporte en sí está parado. Pero, por suerte, la semana que viene ya vamos a estar entrenando. Ya empiezan entrenamientos. ¿Recordame cómo era tu equipo? Los Guerreros. Los Guerreros, ¿eh? Le cuento a la audiencia, que por ahí no lo conoce nuestro compañero, que es futbolista, en este caso, y participa con equipos, en este caso, también de Boca, de River. Bueno, Independiente no me lo nombraste otra vez, pero... Independiente no, no, Independiente en su momento estuvo la... Estuvo, digamos, se habló en un momento, pero bueno, se desestimó la posibilidad. Buenísimo. Pero bueno, está... Vamos a ver, a ver. Ahí está, los Guerreros. Y por ahí, viste, por ahí arrancan los muchachos, viste. Vamos a ver, viste. Sí, sí, sí. Hay que armar el grupo, hay que armar el grupo. Ustedes son el representante... Totalmente. ...representante de Córdoba, en este caso. Nosotros somos, sí, en su momento había otro equipo también de Córdoba, que era mi idea, pero bueno, ya se, digamos, desapareció. Así que recordemos que en todo esto de fútbol amateur, hay algunos equipos que tienen más apoyo que otros. Claro. Equipos grandes por ahí tienen más apoyo. Pero bueno, siempre se busca mantener lo que es la disciplina deportiva. No, no, ni hablar, sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, te mando un abrazo gigante, Gastón, que tengas un fin de semana hermoso. Bueno, y bueno, ¿quién te dice que hoy tenés una suerte que gane el River allá, con San Pablo? Nada más ni nada más, un partidazo va a ser. Vamos a esperar el partido, vamos a esperar todos los partidos de Copa Libertadores y bueno, muchas gracias como siempre y bueno, mañana estamos en contacto, seguro. ¿Tenés un resultado? Bueno, yo creo... Yo me lo voy a jugar, vamos a ganar 2 a 1. 2 a 1, mira vos. El millonario va a ganar 2 a 1. Yo creo que Boca va a derrotar a Libertad 1 a 0. Mirá, bien, bien, bien. Creo que Racing 1 a 1, ya me la juego por un 1 a 1 de Racing. Bueno, el equipo de Florencio Varela, defensa y justicia, va a estar ganándole a Delfín, para mí 2 a 0. Y el equipo de Tigre, bueno, lo veo medio complicado ese partido, voy a vaticinar un 0 a 0. 0 a 0, mirá vos, sé que el matador, ahí está. Bueno, si nos están escuchando ya de victoria, este muchacho, ahí está, bueno, por la duda. Pero bueno, bien, 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 bien. Bueno, le tiraste un 1 a 0, Boca, ¿eh? Guardése un partido, porque son los dos, tanto Boca como River, vienen casi sin entrenamiento, solamente el entrenamiento, sin partidos, ¿no? Vienen sin partidos. Claro, contra dos equipos que vienen jugando ya casi hace dos meses, ¿no? Con más de... Sí, va a ser una prueba interesante para ver, digamos, cómo, cuánto afectó la pandemia para todos estos equipos, ¿no? Para los equipos argentinos que no han tenido rodaje, recordemos que River y Boca tuvieron solamente amistosos entre con la reserva y cosas así. Claro, vamos a ver el aguante, ¿no? Porque una cosa, por ejemplo, San Pablo, que creo que tiene ya 13 partidos en el lomo, que ha jugado, ahí está, 13 partidos, ¿viste? Y bueno, a ver cómo aguanta, hasta cuánto aguanta River, ¿no? Primer tiempo, segundo tiempo, si va a jugar solamente a la defensiva, ¿no? Que, bueno, que sea difícil para lo que es los formatos de Gallardo, ¿no? Que siempre va al ataque, ¿viste? Claro, además, bueno, es como vos decís, el equipo millonario está acostumbrado a tener la pelota y demás, por ahí el estar en desventaja y tener que pararse defensivamente, si bien lo ha hecho en algunos partidos y le ha salido bien, bueno, no es el caso ahora, me parece que sería un planteo un poco complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, al igual que el equipo Libertad de Paraguay ya también viene disputando su liga paraguaya, su liga doméstica, así que bueno, vamos a ver. Van a estar lindos, van a estar lindos los dos partidos. Van a estar lindos, sí. Van a estar lindos, van a estar lindos, ¿eh? Y bueno, mañana ya vamos a estar hablando de los resultados finales, ¿no? Claro, mañana vamos a estar en el programa de Buena Vibra, tipo 20 horas vamos a estar en contacto, bueno, no solamente vamos a hablar de los deportes que vienen para el fin de semana, sino todos estos resultados, ¿no? Que bueno, que ojalá para todos los equipos argentinos que tengan, por lo menos que tengan buena performance, digamos, ¿no? Esperemos, esperemos, sí, para el bien del fútbol argentino y seguramente Belén va a estar prendido viendo el partido de Boca, ¿no? Seguramente. Claro, Belén es de Boca, claro, tenés razón. Belén es de Boca, sí, sí. Bueno, le tiraste 1 a 0, está bien, bien, para que haga bien con la compañera. Claro, claro, es que quede bien, porque si no... No, no, pues nos saca del programa, ¿viste? Nos saca del programa, sí, sí, así como nos invito, nos saca del programa. Claro, sí, sí. Bueno, Gastón, como siempre, te mando un abrazo gigante. Bueno, disfrutá los 29 grados hoy en Córdoba, va a estar lindo, va a estar para remeritas, ¿viste? Podés entrenar remera y todo, ¿viste? Ahí está. Totalmente, sí, sí. ¿Te pones la de River para mirar el partido, o no? ¿O para estar ahí con el partido? Por supuesto, siempre, siempre con la de River, siempre, siempre. Ah, bueno. Los días del partido River es así. ¿Alguna cábala, aparte de la remera, no? Bueno, yo, antes, fíjate, antes la cábala mía era ponérmela en el segundo tiempo, la remera. ¿En el segundo tiempo, pero? Sí, 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 siempre, antes me la ponía en el segundo tiempo, pero bueno, ahora la cambié, así que... Y no, y tengo una, bueno, una especie de muñeco que es de River, y lo tengo siempre al lado mío. Ahí está, ¿tiene la careta de Gallardo o no? ¿La carita no? Tendría que tener, tendría que tener la cara de Gallardo, ya se lo voy a pintar. Bueno, bueno, está bien, viste que cada uno tiene su locura, viste, con los equipos. Claro, por supuesto, sí, sí, algunos se tatúan, algunos... Claro, claro, usted tiene un muñeco, bien. Tengo un muñequito, sí. Bueno, Belén se debe estar riendo, le digo, se está escuchando. Sí, seguro. Bueno, abrazo, Gastón, y si Dios quiere, mañana vamos a estar de vuelta también comentando todos estos partidos que van a hacer hoy, que seguramente, bueno, por lo menos a los que nos gusta el fútbol, y a los que no tampoco, viste, por ahí no les gusta tanto, pero ver, ver, por ejemplo, las familias, porque viste, tenemos, viste que hay muchos hombres que les gusta el fútbol, pero hay muchas mujeres también que les gustan los partidos. Totalmente, mi hermana es una de ellas, mi hermana le gusta bastante el fútbol cuando juega a River, ¿no? Ah, es de River, también como, bueno, menos mal que tener una hermana de River, porque parece hermana de Boca, viste, ahí está, siempre... No, complicado, complicado, sí, sí. Son todos, viste, te tiran pálidas, viste, porque, viste, siempre está ese roce, viste, en la familia, viste, entonces, bueno, lo mejor si son todos del mismo club. Claro, sí, 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 bueno, pero también tengo amigas que van a estar prendidas, seguro, seguro con la transmisión de Boca, tengo algunas primas que son independientes, así que, bueno, tengo un poco de todo. Las primas inteligentes, digamos, vos decís, ahí está, claro. Ah, sí, 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 hace mucho que no ganan torneos. No, somos desastres, ni hablar, no, no, ya me tiré, el otro día me ensaqué con el amigo Moyano y venimos, para atrás venimos, para atrás, venimos, para atrás. Ah, sí, le mensaje tenía en directo, tenés con... Huguito, sí, Huguito, porf, Huguito, uno a favor, Hugo, ahí está, pero bueno, estamos complicados con Hugo, pero bueno. Por lo menos se quedan los jugadores que pensaban, que en su momento pensaban irse, lo más importante, se queden, así que por lo menos hay algún apago. Sí, 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 vamos a ver, vamos a ver, ya después, yo creo que hasta el 2021 no va a haber los formatos de fútbol nuevo, pero bueno, estamos bastante complicados. Lo bueno es que no va a haber varios descensos, viste, por dos o tres años, o por lo menos por dos campeonatos no va a haber descenso, y bueno, no nos vamos a ir a la vez, que eso es importante. Ya no dejes de... Claro, eso es importante, sí, totalmente. Viste, totalmente, más con esos equipos, viste, que económicamente, así como en el país estamos todos medio en el horno, ¿no? Pero bueno, compañero. Ahora te digo que los equipos que van a acumular promedio para dentro de dos años van a estar complicados los que tenemos últimos, así que bueno, la idea es hacer buenos campeonatos, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Te mando un abrazo y si Dios quiere nos vamos a estar viendo mañana, Gastón. Bueno, un abrazo gigante para los oyentes y bueno, a disfrutar este día hermoso que está haciendo también por allá por dólares. Impresionante, Gastón Gavirio, desde la ciudad de Córdoba, ¿eh? Ahí está, acompañándonos un ratito. Un honor compartir con el compañero.